Aquellos besos que te di jamás se borrarán de ti porque han nacido para mí y yo he nacido para mí Aquellos besos que te di serán la luz de tu vivir Cuando no estés cerca de mí recordarás y llorarás aquellos besos que te di y aunque otro labios pensarás nunca no te olvidarás aquellos besos que te di que te di y aunque otro labios pensarás y nunca no te olvidarás aquellos besos que te di y aunque otro labios pensarás nunca no te olvidarás aquellos besos que te di aquellos besos que te di y... 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 Gracias.